Mirar un poco eso. A las 4 horas de esta madrugada, se recibe aviso a través del 112 de la existencia de una persona accidentada en una zona denominada Pozabal, perteneciente al término municipal de Cangas Yonís. El accidente se produjo a raíz de un resbalón y posterior caída por una ladera de bosque en las proximidades de la localidad de Reira, golpeándose posteriormente contra un árbol. En la llamada que efectúa la pareja del accidentado, se comunica que el herido está consciente, pero con una herida importante en la cabeza, refiriendo además que se hallaba desubicado. A las 6 horas de la madrugada, se lleva al pueblo de Reira, donde una uvimóvil se hace cargo del herido y la mujer es trasladada por la Guardia Civil hasta su domicilio. ¡Suscríbete al canal!